No es un secreto para nadie que el trabajo legal con recibo de sueldo, vacaciones y aguinaldo es casi una reliquia del pasado. Que el laburo que hay, sobre todo para los más jóvenes, para las más jóvenes, es informal y frágil y que si los sueldos ya no alcanzaban para nada con masa en el final del gobierno del Frente de Todos, la estampida de precios que generó Javier Mirey con la devaluación más fuerte desde el año 2002, o sea, la mega devaluación más brutal en 20 años, directamente los pulverizó. Ahora, que eso habilite un ataque sin precedentes contra las instituciones y los derechos laborales desde la última dictadura militar, bueno, es otro cantar. Como estamos ante una marcha multitudinaria en el centro porteño y como la convocó la CGT, conviene detenerse sobre los aspectos laborales de este decreto de necesidad y urgencia, sobre el cual estuvimos conversando largamente ayer con uno de sus hacedores principales, Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro de la Nación, pero ex ministro de Justicia de Carlos Menem y ex miembro también de la Corte Suprema de la mayoría automática por aquellos años. El decreto modifica 10 leyes laborales, que ahora les voy a contar en detalle, pero sobre todo afecta gravemente la ley de contrato de trabajo, que es de 1974, y que justamente a inicios de la última dictadura militar, en 1976, había sufrido un intento de cambio refundacional igual que este. Bueno, el decreto viene a refundar completamente el mundo del trabajo, a cambiar de raíz la forma de laboral tal como la conocemos en Argentina. Y para hacerlo, le pasa por encima al artículo 14 bis de la Constitución, le pasa por encima a estas 10 leyes que, les digo, modifica de un plumazo y sin discusión en el Congreso, ni audiencias públicas, ni nada. Limita y criminaliza el derecho a huelga consagrado por la Constitución. Viola la libertad sindical, una apuesta, la verdad, osada para aplastar la conflictividad que viene. Y afecta también la indemnización por despido, que devalúa gravemente, la indemnización me refiero por despido sin causa, que es la que se paga hoy según la ley de contrato de trabajo. La ultraactividad en la negociación colectiva, o sea, el hecho de que sigan rigiendo los derechos laborales en caso de que no se celebre un nuevo convivio colectivo de trabajo. Y también, algo de lo que se habló mucho, amplía el periodo de prueba de 3 a 8 meses. Según Federico Sturzenegger, esto es a favor del trabajador porque en 8 meses uno llega a encariñarse más. Como si fuera un perrito, le dijo, es alucinante. En realidad, en lo concreto, lo que significa es que amplía la ventana de 3 a 8 meses para rajar a alguien sin pagarle ningún tipo de compensación ni de indemnización. La verdad es que los motivos para marchar a la CGT y a los gremios que coparon el centro recién les sobran a todos los sindicatos. Un trabajo elaborado por el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín, el CETID, dice que el objetivo de este decreto es esa refundación laboral, pero especialmente es legalizar el fraude laboral, extender la informalidad laboral, algo que en otros países de Latinoamérica es mucho más masivo que acá, y precarizar el trabajo asalariado registrado. Esto es algo, dicen los investigadores del CETID, abogados, sociólogos, especialistas en relación al trabajo, que no tiene nada de novedoso ni de moderno, aunque nos digan que esta desregulación es para modernizar el mercado de trabajo. Esto es lo mismo que nos dijeron en 1976, cuando fue ese intento de la dictadura, en 1991, cuando Cavallo sacó su propia reforma laboral, en 1995, cuando la quiso profundizar, en 2000, cuando de la Rúa quiso ir más en profundidad con Flamarique como Ministro de Trabajo y desatando el escándalo de las Banelco, que en su momento protagonizó también un Hugo Moyano, en ese momento mucho más joven y combativo. Y también en 2017, cuando Macri intentó desplegarla ante una resistencia que los gremios, bueno, desplegaron y terminaron por doblegar. Milley ahora dice que hay doble vara. Y anoche, con Luis Majul, en otra de las conversaciones amables que mantiene con los tres o cuatro periodistas con los que conversa, con los que acepta conversar, dijo lo siguiente. Cristina se ha cansado de firmar DNU. Digamos, Macri firmó un montón de DNU, firmó un montón de DNU, Alberto. O sea, todos firman DNU. No, ahora, si los mando yo, no. Vamos, hey, vamos, doble vara. O sea, ah, claro, porque viene el que quiere liberar, porque viene el que le da libertad a la gente, porque viene el que le quita el curro a los políticos. Claro, entonces en ese caso no. Y claro, ¿qué van a decir? ¿Que no? ¿Que quieren morder? No, van a echarle la culpa a las formas. Claro, lo que distingue este mega decretazo con el que arranca Milley, tratando de asumir la suma del poder público frente a los otros dos poderes, en relación a antiguos decretos de necesidad y urgencia que dictaron otros gobiernos, que es cierto, dictaron mucho. Lo que tiene distinto es que este abarca todos los aspectos de la realidad económica, que modifica 366 leyes de un plumazo, sin pasar por el Congreso y, como digo, afectando cosas muy basales de nuestra democracia. En democracia, justamente, como decíamos al día siguiente de que se conoció este decreto, hay mecanismos que contrapesan el poder del Ejecutivo para evitar que el presidente se convierta en un tirano o en un emperador. Ahora, Milley dice, ahora se quejan porque este decreto le da libertad a la gente. ¿A qué gente le da libertad este decreto? ¿A quién se refiere Milley cuando dice que estas libertades van a beneficiar a los argentinos de bien? Los empleados que van a sufrir esta libertad de las empresas, por ejemplo, para flexibilizar la jornada laboral, para establecer un banco de horas y que entonces el que labura en una fábrica no cobre más una hora extra el día que le piden que se quede 12 horas, porque simplemente se lo van a compensar con otro día a gusto del patrón, en el cual le van a dejar compensar esas horas. Esto que afecta la disponibilidad de derechos de jornada, que afecta la previsibilidad más elemental de la vida. Yo laburé muchísimo tiempo los fines de semana de modo fijo y a veces era un incordio, pero peor era cuando te cambiaban el franco y no podías planificar ni si tenías un cumpleaños de alguien, de alguno de tus hijos o si tenías un evento familiar de cualquier tipo. El lugar de trabajo permite flexibilizar esta norma. O sea que alguien que pega laburo en una empresa, de repente esa empresa se traslada lejísimo a 50 kilómetros de allí y nada obliga al patrón a rever la forma de trabajo, en ese caso de ese empleado, para mudarse sin ningún tipo de contemplaciones. Bueno, lo que hace también este decreto es alterar la presunción del contrato de trabajo. O sea que alguien que está tercerizado, víctima de fraude laboral, siendo monotributista, aunque eso enmascare un contrato de trabajo que no se termina de consumar, ni siquiera le puede hacer juicio cuando lo rajen a ese empleador que violó sus derechos laborales y que no le reconoció los derechos como trabajador. Sigo leyendo detalles que muestra este estudio de la Universidad de San Martín. Altera la regla general según la cual los trabajadores son empleados de la empresa que utilice sus servicios. Algo que también permite al empleado defenderse del fraude laboral cuando le meten una tercerizada en el medio. Elimina la obligación del empleador de cumplir con las obligaciones de la seguridad social. Algo muy elemental para que siga uno pudiendo tener acceso a una jubilación, por ejemplo. Ahora si el empleador no paga, no va a tener multa. Además, por supuesto, que les extiende el periodo de prueba, se elimina la obligación de computar ese periodo de prueba como tiempo de servicio. O sea, pasan los ocho meses de prueba, te contratan y después, si te rajan, no se computan esos ocho meses como el primer año de laburo. Es alucinante. Todas para ellos. Todas para ellos. Se elimina la cuenta sueldo, con lo cual ya no vas a tener gratis la cuenta en el banco en la cual te pagan. Se va a permitir que se paguen los sueldos en las billeteras electrónicas, lo cual Marcos Galperín, que es el beneficiario de esa medida, lo muestra como un gran logro porque la guita en la billetera Mercado Pago te rinde 100% de interés anual. Algo que pierde igual contra la inflación del 200%, pero que en el banco podés tener más alta si haces con esa guita un plazo fijo. Claro, te venden el beneficio de que te va a rendir, aunque sea la mitad que la inflación, pero obvian el hecho de que ahora te la van a poder cobrar esa cuenta porque se elimina la gratuidad de la cuenta sueldo. Se reduce la opción de licencia de las madres cuando van a parir de 30 a 10 días anteriores al parto. O sea, se incentiva algo que muchas veces las madres terminan haciendo, que es laburar hasta último momento. Y eso puede traer complicaciones en el parto loco. Están ya hablando de deteriorarle la gestación a los futuros pequeños laburantes en gestación, a esos fetitos, como decían en la discusión del aborto, que quizás no vayan a ser ingenieros, pero que sí van a ser laburantes. Bueno, pueden llegar a tener un quilombo si sus madres se quedan trabajando hasta el último día. Dicen que es libertad eso. ¿Vos te pensás que va a elegir libre la madre que ahora va a estar encima condicionada por el desempleo de muchas otras que quieren su trabajo? Cuando el patrón le diga, che, quedate unos días más que me hace falta. Se bloquea el derecho a huelga. Es loco cómo se usan las palabras acá, porque lo que dice Milley es que defiende la libertad de trabajar de los que son objeto de hechos o actos intimidatorios. Y la verdad que al habilitar que despidan con justa causa a alguien que hace una huelga, lo que está haciendo es prohibirle el ejercicio de un derecho, de una libertad, al trabajador que la Constitución le garantiza. Es quizás la única que tiene. Decir, ¿sabes qué? Hoy no laburo. ¿Qué va a pasar cuando los sueldos que cobramos hoy, congelados o actualizados muy poquito, empiecen a no alcanzar para pagar las cosas como vienen subiendo y como van a seguir subiendo en enero y febrero, en ritmo del 30, 40% mensual? Va a haber protestas. Va a haber algunas protestas que tengan más fuerza, que van a derivar en huelgas. Las huelgas que no sean escuchadas, en algunos casos van a derivar en bloqueos o piquetes de establecimiento, que también es un método que hace 200 años utilizamos los trabajadores y trabajadoras cuando no nos escuchan. ¿Qué va a pasar con esos? Bueno, eso es lo que está por verse después de que empieza a escucharse la respuesta a este brutal ataque patronal que incluye este decreto de necesidad y urgencia. Repito, algo recontra sabido que el mercado laboral no funciona bien, pero no funciona bien porque pagan malos sueldos. Y eso se resuelve con otras herramientas que no son liberar a los patrones para que paguen peores sueldos todavía. Eso lo que va a hacer es cristalizar la distribución del ingreso hiper regresiva que surge de este fogonazo inflacionario que generó el propio Milley, con su mega devaluación de arranque. Lo que busca este decreto, esta reforma laboral de Sopetón, es cristalizar esa relación de fuerzas. Y los genios de la táctica que se la pasaron durante todo este año diciendo, el peronismo tiene que ser cuidadoso, hay que ir al centro lo más posible para conquistar esos votos de derecha, que si no va a ganar la derecha. Bueno, esos genios de la táctica son los que ahora también dicen, bueno, la CGT tiene que cuidar sus tiempos, si hace un paro general ahora es lo mejor que le puede pasar al gobierno. Yo no tengo idea, la verdad, sobre esa táctica. Me parece que la tiene que decidir cada gremio democráticamente, con asambleas, con sus afiliados, que la tiene que decidir la CGT, después combinando lo que decida cada gremio. Pero lo que tengo clarísimo, clarísimo, es que en este caso estamos ante algo que impone la voluntad de unos poquitos ante los derechos de los que somos mayoría. Por algo la Asociación Empresaria Argentina salió la semana pasada a bancar este decreto, aunque pisotee la seguridad jurídica que siempre le reclamó a todos los gobiernos, aún cuando propusieron en el Congreso, y discutieron y ganaron en el Congreso, algunos cambios a esas leyes que dicen ellos nunca se pueden cambiar. Esta desregulación, como dice Diego Genú en su panorama en la política online esta semana, buenísimo, que les recomiendo que vayan a ver, se titula La Ley de los Dueños. La desregulación, este término que Milei usa rescatándolo de los años 90 y que actualiza, dice Diego, de manera fulminante, está lejos de eliminar al Estado como actor. No hace lo que dicen los libertarios, lo que dicen los anarcocapitalistas, que es que corre a papá Estado del medio. Al revés, este gobierno asume un rol muy activo y ordena una nueva regulación de manera muy antidemocrática por decreto para servir en bandeja el menú que demandan esos pulpos privados.